¿Dónde estamos hoy, Javi? Ya hemos llegado a Toulouse, por fin, menos mal. ¿Dónde está Toulouse en la India, no? Yo diría que estaba por Escandinavia, pero más o menos. Y nada, hoy enseñaremos un poco de Toulouse. Tampoco sabemos mucho lo que ha dicho. Pero hemos venido a pasar el día, no más. ¿Cómo vamos a Gran Vía? Como quien va al campo, igual. Hemos venido a hacer camping y ya está aquí. Ya estamos aquí en el tranvía este. Había mucha forma de ir al centro, pero hemos elegido el tranvía. Pues no sé por qué, pero lo hemos elegido. Cuéntales un poquito qué ha pasado antes de coger el avión. Cuéntales, cuéntales. Sí, sí, adelante. Bueno, antes de coger el avión he ido a coger mis billetes de avión y no los he encontrado en ningún lado. Hemos salido otra vez del aeropuerto y se me habían caído a un charco y estaban empapados. Estaba un poco bastante húmedo. Menos mal que... Sí, un charco que era así, así de profundo, así. Estaban flotando como un barco. Menos mal que soy un chico previsor. Soy un chico previsor y me he bajado yo. La tendría bajada en la aplicación de Ryanair. Menos mal. Más prensa del viaje, justo antes de empezar el viaje. Está muy bien, sí. Está muy bien. Empezamos fuertes, empezamos fuertes. Bueno, nuestra primera parada va a ser desayunada, que estamos muertos de hambre. Y hemos encontrado, después de mucho esfuerzo, un sitio donde se puede desayunar. Y hemos visto unos paninis de Nutella. Y me sigo volviendo loco porque tengo mucha hambre. Y esto tiene muy buena pinta. ¿Verdad que sí? ¿Está andando a menos coma o qué? No sabemos qué por aquí, pero de momento hay paninis de Nutella y eso lo aguanta mucho. Estamos ahora aquí en la basílica de... San Cernín. San Cernín. Es una basílica... De arte neogótica. Neogótica, seguro. Ojalá, ojalá. Javi es periodista y se las sabe todas. Es verdad. Y si no me las invento, que para eso estamos también los periodistas a veces. Lo que me mola de esta, en verdad, es la parte de arriba, que es así como una tarta de boda, ¿no? Como muy alta, ¿no? Es como muy alta. Es como una tarta de boda que va empequeñeciéndose los pisos. Bueno, vamos a intentar subir a la torre esta de San Cernín, este, o San Cernín. Vamos a intentar subir a ver si me dejan hacer el salto de fe y nos podemos iniciar ya como asesinos, de verdad. ¿Qué es un salto de fe para la gente que no lo entiende? Eh, el salto de iniciación, de NFC's Creed. Estos que tenían la cuchilla así, y matan gente. Pues de esos. Venga, vamos para adentro. Vale, hemos intentado entrar, no nos han dejado, no nos han dejado usar ni la vista de águila esta para descubrir el mapa, así que lo tenemos que descubrir andando. ¿Cómo no? ¿Qué te pasa? Ah, que hay cervezas, tío. Hay cervezas súper grandes. Eso es un dato súper a tener en cuenta, que esas cervezas están gigantes. Uy, que me caigo. Para luego esta tarde y esta noche, tío. Habrá que, habrá que. Nos encontramos ahora en la plaza del Capitol, y nos hemos encontrado aquí, que hay un mercadillo, no sé si es navideño o no. Javi dice, está súper convencido de que esto lo pone en Navidad porque conoce mucho Toulouse y ha venido muchas veces. Pero a lo mejor el Papá Noel que hay en medio de la plaza significa algo. A lo mejor no dan pistas, están dando pistas. Y ahí es como el mercado este que ponen en la Plaza Mayor en Navidad, es de la Plaza Mayor de Madrid, que tiene un montón de cosas. Bueno, aquí tienen comida también, el de la Plaza Mayor diría que no. Pero bueno, aquí tenemos el súper Papá Noel este que os comentaba. Y hay un montón de puestos de comida, de souvenirs, de artesanía, un poquito de todo. Está Papá Noel ahí de verdad, eh. Está Papá Noel de verdad. Está Papá Noel de verdad. Ahí. Ahora vamos a entrar en el convento de los jacobinos, que por lo que estuve investigando, lo poco que me dio tiempo a investigar de Toulouse, era una de las cosas así más que hay que ver sí o sí de Toulouse, que tampoco tiene demasiado para ver. Y es esto de aquí. Así que vamos a ver qué se cuece dentro. Ahora hemos pasado otra vez por el Capitolio y estamos en la Plaza Wilson. ¡Wilson! ¡Wilson! Es una plaza muy pequeña, con un tío vivo y poco más. Javi dice que le gusta mucho. Y hay que grabarla. Y hay que grabarla. Y el Wilson será este tío de aquí, imagino, que le han puesto un trineo por Navidad. En plan, es el Papá Noel de Toulouse. Es una especie de trineo, o sea, lo parece en verdad. Tiene ahí, no sé, es un trineo porque lo digo yo y ya está. Es el alcalde de Toulouse y lo dice. Viva Wilson. Ahora estamos pasando por la iglesia de San Aubin, en nuestro camino al canal de Midi, que es un canal pequeñito que hay. Luego iremos al río principal que era, ¿cuál era el río principal? Empezaba por G, creo. Empezaba por G, luego descubriremos el nombre, no pasa nada. Y aquí está en la puerta y he encontrado un plano chulo que estaréis viendo ahora mismo seguro, en el que se ve también la estatua que tengo ahora mismo detrás. Y nada, vamos al canal este a ver si nos tiramos, que es que hace mucho calor y a ver si nos mojamos. Un poquito y nos refrescamos. Y si queréis saber un poco de... Si queréis saber un poco de la historia, leer esto. Un segundo, dos, tres, ya. Porque Pablo entretiene y forma a la juventud. Si por allí también, pero hay que ir por aquí. Aunque como si por allí, pero aquí se da más vuelta, pero es más bonita. Y podemos ver eso de ahí. Eso de ahí. Si, no es nada, os he vacilado, hijos de puta, venga. Estamos ahora otra vez en el Capitol, por tercera o cuarta vez, y ahora estamos comiendo ya por fin. Y hemos encontrado esto, que parece un puré de patata, y lo hemos cogido porque lo está cogiendo todo el mundo. Y lleva queso, yo ya no sé si es queso solo o puré de patata con queso, pero está buenísimo. Doy fe, doy fe. Está muy bueno, vamos a ver que seguimos comiendo. Mira la textura esta, la textura. Ahora nos la hemos jugado con una especie de patata rellena de queso o bacon y le han hecho un chorro de nata también. Javi no está muy convencido del asunto. Típica patata de ferias, está bien. Es esta de aquí, vamos a probarla. A lo mejor morimos. Si morimos no subiría el vídeo, imagínate. Si morimos no veréis nada de esto. Por queso. ¿Qué tal? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo está? ¿Está bueno? Es casi lo mismo que antes, pero con bacon. Y con piel de patata alrededor. Pero está bueno. Luego unas patatas fritas y luego crepes de patatas. ¿Español? Sí, español. ¿Mejor español? Ah, vale. Es que no sé cómo hablar. Vale. ¿Cuál la boca, tío? ¿De qué queremos? De Nutella, ¿no? De Nutella, vale. Vamos a compartir. Somos muy amigos. Es una sorpresa muy mal, tío. Somos muy amigos, es verdad. Compartimos todo. Jodía, no hay conocerte. Se lo rompen, tío. Me da mal que no son colones. Gracias. Adiós. Después de nuestra experiencia gastronómica. Nuestra experiencia crepera. Crepera. Vamos a probar estas cervezas que son al estilo belga, pero vienen de Canadá. O sea, no sé de dónde son exactamente. De 9 grados. De Canadá hechas. Así que es en Canadá al estilo belga. Vámonos. Salud. Acabamos de salir de una especie de game o algo así, ¿vale? Para que aquí el colega. Hemos esperado como, no sé, 20 minutos en una fila o algo así. Para que este tío se traiga su souvenir de Toulouse. Toma, enséñale. Enséñale este souvenir que te has traído, por favor. Hay muñecos estos que yo estoy todo friki. Que no, hombre. Que podría haberlo encontrado en Amazon. A lo mejor. No, no he estado. Pero lo hemos encontrado aquí. Ah, pues lo hemos encontrado aquí. Pues si hay que esperar 20 minutos en Toulouse, no pasa nada total. Nos quedan todavía aquí. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas nos quedarán? 12 por lo menos. No, más, 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 más. Alguna más de 12 horas. Más de 12 horas. Bueno, parece que Pablo no ha tenido suficiente con su muñequito. Así que vamos a entrar a ver otro souvenir. Estoy viendo si hay alguno de los que quiero. Creo que no, ¿sabes? No, no vamos a tener éxito. Ahora no vamos a tener éxito. Vaya, vaya lástima. No vamos a tener un souvenir. Cuidao, cuidao, que la cosa se pone tensa. Fracaso absoluto. Fracaso absoluto. Cuidado, que los tiene todos. Los tiene todos. Él inventó esta marca. Él inventó todos los juguetes estos. Más vasos de chupito, si quieren. De recuerdo de Ámsterdam. ¿De Ámsterdam? Uy, de Toulouse. Recuerdo de Toulouse, tío. Estas tazas las veréis muy pronto, muy pronto en sus estanterías. Bueno, también tenemos aleros de pop. Cuidado, cuidado. A ver, Pablo, cuéntanos un poco qué te parece Toulouse, por favor. Pues, a ver, la verdad es que me parece que es una ciudad que está muy bien para pasar una tarde. Como nos está pasando a nosotros una tarde de un día, ¿vale? No hay mucho que ver, pero realmente el rollo de la gente es súper amable. El tiempo nos ha tocado perfecto, cosa que no tiene nada que ver, pero nos ha tocado perfecto el tiempo. Y además, no sé, es súper tranquila. Es que se puede pasar tranquilamente. No hay una masificación de gente exagerada, ni exagerada, ni nada. O sea, es que no hay masificación de gente. Está bien. Y puedes comer mierdas que hemos comido también. Puedes comprar funkos, como ha pasado a mí. Puedes ver cerveza de 9 grados en la calle. Cuidado, que casi me atropellan la mano. Cuidado, cuidado, cuidado en el autobús. Cabrones. Puedes ver cerveza en la calle sin que te digan nada porque te están vendiendo ellos. Y no hablo de esos, de cerveza fría, no. Esos no, en un puesto. Entonces, está guay. Venir a pasar una tarde, pero ya está, eh. Una tarde. O sea, un titular, un titular para esta ciudad. Un titular para esta ciudad. Vente un ratito y vete. ¿Ve? Tú lo sé, te caga y vete. Es el Albacete de Francia. Bueno, Pablo, dime, ¿dónde estamos? En la catedral de San Esteban. Conocía mundialmente. Y cuéntanos un poco sobre la catedral. Porque te veo además muy docto en el tema. Sí, pues son muy catedráticos aquí. Y bueno, en verdad es la más grande que hemos visto hasta ahora de las iglesias, catedrales, cosas de esas que hay aquí en Toulouse. Que parece ser que es lo único que hay, en verdad. Tenemos aquí esta fuente, gente meando o no sé, algo así, ¿no? ¿Dónde sale el chorro, tío? Sabe como de una especie de cántaro del agua, de la mano. Le sale de toda la manguera, vamos. Estamos en un bar, como podéis ver. Está bastante desangelado. Sí, pero hay cerveza, entonces con eso vale. Si hemos acabado aquí, pues porque nos apetecía, ¿no? No, no sé, vale. Yo me hacía pis, yo me hacía mucho. Jabe haciendo amigos. No te quiere, no te quiere. No se me da nada bien. Pues bebe, tío, bebe para olvidar las penas que te ha causado este perro. Mira bien a verte, se ha arrepentido. No, es que hablo en otro idioma y no he sentido. Te huele mal la mano. Efectivamente, se va. Se va, me huele tan mal la mano que se ha ido directamente del bar, se va a su casa ya. Vamos a ver si comemos algo, que nos vamos a morir de hambre. Un boxing de anacardos. Un boxing de anacardos, nos van a salvar la vida. Y nada, estamos aquí en el Puente Nuevo, ¿no? Puente Nuevo. Puente Nuevo. Puente Nuevo. Pero esto es un puente con arcos increíbles y se hicieron unas personas que necesitaban un puente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estoy todo cansado. Estamos fatal en la basura. Estamos de los minutos de la basura. Pablo se ha dormido un poco en el taxi. Y bueno, y ahora son como las una y media y aquí nos esperan nuestras camitas. ¿Qué tal? La viscolástica, ¿cómo la notas? Sí. Perfecto. Maravilloso. Buenas noches. Nos vemos en otro vídeo. Así he estado en mis últimas cinco horas. Así. Muy bien. Es una y media y qué estáis.